Hey que pedo mi querida banda como estan? Espero que esten muy chingon Yo soy Iron y bienvenidos al canal Y pues bueno no se ustedes pero hoy es un muy buen dia para estar vivo Para poder estar contento y feliz Este trailer de Last of Us nos ha dejado o al menos voy a hablar por mi Me ha dejado un muy buen sabor de boca Mostro cosas muy buenas Nos deja la incognita en muchas otras mas Y asi mismo nos da la apertura a lo que les he venido diciendo En este pequeño canal Cree la mitad de lo que veas Y tambien la mitad de lo que escuches Asi que la verdad es que este trailer Ha dejado muchos pequeños guiños Que vamos a analizar Asi que pues bueno te invito a que te quedes en este video Para ver este analisis del trailer de Last of Us Antes de comenzar como siempre quisiera invitarte a suscribirte al canal Si aun no lo estas Creeme que cuento con múltiple contenido Que se que como a muchos a ti tambien te puede gustar y servir Te invito a que actives todas las notificaciones Para recibir una alerta cada que suba un nuevo video O este transmitiendo un en vivo Te invito tambien a que me sigas en mis redes sociales Como lo es Facebook, Instagram y Twitter Para estar en contacto todos los dias Y sin mas rollo vamonos de lleno con este video Les pido por favor que olvidemos todo lo que si tu viste O escuchaste Lo dejes a un lado Porque pues bueno esta mas que claro Que no todo es real Y nos lo están dejando desde ya Con esta escena Que vamos a tocarla mas adelante Bueno Este trailer nos ha dado Un bombazo de informacion Y es de verdad Tanta informacion Que cuesta mucho trabajo encajar las piezas Asi que yo te voy a mostrar Ciertas partes del clip Que yo considero que seran Punto A, B, C, etc Sale Y vamos a comenzar primeramente Con el tema Ellie y Joel Y bueno esta mas que obvio Que veremos Desde la llegada de Joel y Ellie A lo de Tommy Y obviamente pues Algunos fragmentos De lo vivido en ese tiempo Pero asimismo En escenas muy importantes y relevantes Vemos que va a haber Una aventura que involucre A Joel y a Ellie Y la pregunta es Esta aventura Hacia donde nos va a llevar Yo tengo la siguiente teoría Porque obviamente ya También el trailer mismo Esta demostrándote Que va a haber Un gran lapso En el que vas a jugar Con Ellie sola Y por la vestimenta Que trae Pues nos damos cuenta Que no tiene absolutamente Nada que ver Con Con la que trae En su momento con Joel Así que podemos decir Con mucha seguridad Que hay dos Historias que nos contará El juego Que involucran Joel y Ellie Y Ellie sola La primera Y yo siento Que será La aventura Que tendrá Ellie y Joel En busca De venganza Por lo ocurrido En lo de Jackson A que me refiero Que muy seguramente Va a haber Una emboscada Y en dicha emboscada Pues van a verse Afectados De tal manera Que obligue A Ellie A querer buscar Venganza O a querer siquiera Buscar a estos personajes Que hicieron Todo este relajo Ahí podemos ver A Joel Que la acompaña Y pues Obviamente Todo lo que Desenvuelve Esa Esa parte De la historia Yo creo que va a ser El inicio El punto A Al B En el cual Pues bueno Ellie va Empieza su aventura En busca de Entre comillas Ajustar cuentas Con estos individuos Y pues bueno En En esa parte En ese En esa aventura Pues podemos ver Esto que Me llamó mucho La atención Va a haber Un punto De quiebre Con Joel Y Ellie Que es esta imagen Que es brutal Los dos están Talmente desnudos Emocionalmente Y estoy seguro Que aquí Va a involucrar El tema De Lo ocurrido Con las luciérnagas Yo siento que Por fin Joel se va A sincerar Y va a hablar De todo lo ocurrido Con Ellie Porque si bien Ellie lo sabe Porque Ellie Está consciente Que es un tanto Mentira lo que Le dijo Joel Aún no lo ha Escuchado Decírselo Y Por lo que Podemos suponer Suponemos Que es Que es el Intro Del juego Pues yo siento Que se va A ver Un tanto Ese distanciamiento Que hubo A raíz De lo ocurrido En el hospital Y pues Joel Está tratando De Generar Este Vínculo De confianza Y volverlo A rearmar Que yo siento Que aquí En esta escena Se rompe Por completo Y puede dar pie Al regreso A Jackson Y lo ocurrido Con las Luciérnagas Esto es una simple Suposición Pero si encajamos Todo tiene sentido Recordemos Que X personaje Llamémosle En este momento Evie Es una Luciérnaga Curiosamente En este trailer No aparece Para nada Y bueno Es importante Mencionarlo Que no quiso Volver a tener Problemas Naughty Dog Y bloqueó Por completo Este personaje En este trailer Vaya no tuvo Ni la más mínima Aparición A lo que Aparentemente Es Un pequeño Audio Que mostraremos Más adelante Pero yo siento Que esto es De entrada El arco Argumental Que nos quieren Mostrar La aventura Con Joel Y Eli A a B Punto de quiebre B C Que es el regreso A Jackson Lo que podemos ver Quizás lo que Estábamos viendo En esta Parte de la Historia Es Otoño Porque pues Estamos viendo A un Joel Un tanto más Abrigado Cubierto No sé Simplemente Impresión No me ha dado Mucho caso Y el regreso A Jackson Es invierno Y ocurren Ciertos Acontecimientos Que nos llevan A ese punto Aún más De quiebre ¿No? Es solamente Una especulación Pero tiene sentido Un poco de sentido Les voy a repetir Este trailer Nos mostró Tanta información Que cuesta Mucho trabajo Juntarla Pero a mi Criterio Yo siento que Eso es lo que va a pasar Y viene el punto De las luciérnagas Gracias a la ayuda De un suscriptor Hablé de este Personaje Que estás viendo Y déjame decirte Que este cabrón Sin duda Es un pez Muy gordo Muy Muy gordo Y todo parece ser Mi primera apuesta Va a ser Que es Alguien de las luciérnagas El que se quedó Segundo al mando O dos Es El primer Boss Al que nos vamos A enfrentar Que es nada más Y nada menos Que pues bueno De la aventura Joel y Ellie No sé ustedes Pero a mi me da Esa impresión Este tipo tiene Mucho Pero mucho 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 que ver En la trama Va a tener mucho Que ver en la misma Dada esa circunstancia Pues yo siento Que el segundo Arco argumental Va a ser La búsqueda De las luciérnagas Y Yo siento que Va a doler más Cierto Acontecimiento Si es que ocurre Por el conflicto Ocasionado El conflicto Que pudimos analizar Hace un momento Asimismo Pues bueno También pudimos ver Detalles muy gordos Que es Este pequeño Fragmento Que te lo quiero dejar A continuación Para que lo puedas Escuchar Estoy seguro Que lo escuchaste Es imposible Que te lo hayas perdido Y bueno es que El sarcasmo Esta de menos Verdad Este tema Y este punto Que esta mostrando El juego Es que nos tranquiliza Porque si bien Vamos a poder Ver La historia De este personaje O sus motivaciones O un poco De ella Porque no se ha dicho Oficialmente Que vas a jugar La mitad Del juego Puede ser Simplemente Un capitulo Pero bueno En fin Ustedes Y su pinche Aferramiento Tan cabrón Pues claramente Nos esta dejando Pues ya Lo que va a ocurrir A huevo Lo que va a ocurrir Entonces Estoy un tanto Emocionado Por saber Que es lo que Nos tienen que mostrar Y que esta oculto A plena luz Pero pues ya tenemos El tema De lo que Pudiera ocurrir ¿No? Estamos viendo Esta búsqueda Esta Esta sed de venganza Derivada de X punto Que Si bien no lo quiero aceptar Pues todo parece indicar Que ocurrirá Quizás A mitad del juego Y la siguiente mitad Corresponde a esa sed de venganza Pero pues también Estamos viendo A una Ellie Un tanto Trastornada Porque se puede ver Que esta trastornada Se puede ver Que esta muy dolida Por lo X ocurrido Y tiene esa sed de venganza Y odio Que no La puede detener Incluso He llegado a pensar Que Esos Flash De Joel Son simplemente En su mente Y Joel no esta ahí No lo se Pudiera ser parte de Pero pues Ahí lo tienen Eso es lo que pude analizar Hoy del trailer Independientemente De que bueno Hay muchas cosas Que involucran A otros personajes Que no se Ni que carajos Aparentemente Una alianza Que va a tener Con otros Podemos ver Esta escena final En la que Ellie Esta matando a alguien O esta viendo La muerte de alguien Y esta llorando Que todo parece indicar Que se pudiera hacer El final No lo se Pero hay mucha Informacion muy buena Pero la mas importante Y la que quise dejar Para lo ultimo Es la siguiente Se ha demostrado Con esta escena Que acabas de ver Que nada esta escrito Que Y voy a Voy a sonar A grabadora Pero Incluso lo que viste No puede ser cierto Y el que salga Con su pendejada De que no wey Es que a huevo Eso lo editaron En esta semana Y la chingada Lo dudo Porque mucho hablo De que Ya el juego Ya estaba en gold El juego Ya estaba en gold Entonces Sería una mamada Que Bueno Entonces tomando Tanto hate Que le tiraron De que el juego Ya estaba hecho Y ya tenían el gold Pues no creo Que lo hayan podido Hayan podido Realizar muchas Modificaciones En una semana Considerando el hecho De que la empresa Pues se encuentra En un En el peor momento Para tratar de Meter a editores Y programadores A realizar el trabajo Mi punto es este Y ya Sin caer En lo mismo De ustedes Los que tiran Hate a lo pendejo Denle chance Al juego De verdad Yo tengo Mucha fe En The Last of Us Parte 2 Demasiada Y yo se Que va a callar Muchas bocas Y no tienen que Callar Nada Saben No tienen que Callar Nada No tienen que Callar Nada Yo en todo Lo que vi De este trailer Solo vi Demasiada acción Demasiado buenos Momentos Y en ningún Momento Pues lo que Tanto están Criticando Pero en fin Yo lo único Que les puedo Decir es En serio Va a ser Un juegazo Denle la oportunidad Y todavía Tienen muchas sorpresas Que darnos Los compas De Nautical Y este trailer Pues es Es Eso que les estoy diciendo Todas las sorpresas Que nos tienen que dar Bueno Bueno Pues ya está Espero que les haya gustado Este video Me gustaría ver Si ustedes Checaron algún Otro detalle Más Si lograron ver Algo que yo no vi Y poderlo comentar En la caja de comentarios Para la redundancia Y hacer otro análisis Si es necesario Bueno Bueno Por mi parte Es todo Esperando que estén De poca madre No sin antes Mandarles un fuerte abrazo Y saludo A todos Y a cada uno De ustedes Yo a partir de acá Me despido Esperando que estén Muy chingón Te dejo estos tres videos Que estoy seguro Que te van a encantar Y pues Nada banda Nos estamos viendo En el siguiente video Y hoy A las 9 de la noche En el en vivo Número 5 Para valer Astroverga En The Last of Us En callado Y ya están banda Nos estamos viendo En el siguiente video Chau chau I'm leaving tomorrow Do this